¿Cuál es el equipo de Mallorca? ¿Cuál es el equipo de Mallorca? No es una tónica que pasa en el fútbol mundial, que hay muchas victorias visitantes y el motivo no sabría decirte cuál es y por qué pasa. Pero creo que el tema de no tener a nuestro público en la grada, lógicamente, influye. Lo importante es que vemos un equipo que cada semana va creciendo, que cada semana va compitiendo, da igual qué rival tenga enfrente. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir, tanto como locales como visitantes. Conseguir ser un equipo competitivo, un equipo que siempre busque la victoria, un equipo que tenga una identidad y un estilo claro y definido, que no alterne su idea jugando como local o como visitante y con esa idea estamos. Luego los puntos, lo importante es conseguir los puntos que nos den el objetivo final de la temporada, independientemente de los que lo consigamos en casa o fuera de casa. Por supuesto, y no pensamos, sé que os preocupa mucho el tramo de temporada o el tramo de calendario donde a priori los equipos son más complicados, pero esta categoría, siempre lo digo, es tremendamente exigente, muy difícil ganar cada partido y cada rival tiene muchísimas virtudes y grandes jugadores y grandes plantillas. Entonces, cada rival tiene sus dificultades y afrontamos cada partido con la máxima ilusión y con las máximas ganas de conseguir los siguientes tres puntos. No miramos más allá del Mallorca. Una vez que pase el Mallorca, pues ya pensaremos en el partido del miércoles y con la confianza también de tener una plantilla con mucha competitividad en todas las posiciones, con las garantías que el equipo siempre va a competir y que va a ir a por todos los partidos, independientemente de quién tengamos delante. Luego, pues lógicamente, los partidos y la determinación en lo que pase en los partidos y en las áreas marcará los resultados finales, pero sin variar nuestro rumbo, nuestra hoja de ruta. Iremos viendo. Ya te digo que lo mismo que os traslado de cara a la idea que intentamos que los jugadores tengan, como cuerpo técnico también tenemos la misma idea. Y la idea es centrarnos única y exclusivamente en los jugadores que creemos que nos van a dar los tres puntos el domingo. Con las alternativas que se nos presentan también desde la posibilidad, desde el banquillo. Al final, siempre estamos dando mucha importancia a los jugadores que inician en el once inicial. Y hay que tener en cuenta que los partidos en esta categoría, muchos de los partidos y en este tramo inicial también se está viendo, los goles, muchos de los goles se producen del minuto 75 en adelante cuando más sustituciones y entran los jugadores de banquillo. Entonces, en este equipo no hay ni titulares ni reservas, simplemente hay jugadores que en función de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros vemos en el día a día, utilizamos. Y todos van a ser muy importantes. Y así son las sesiones de entrenamiento que nos vamos de cada sesión súper contentos para casa porque se cumplen los objetivos, porque la gente aprieta unos para conservar su puesto, otros para intentar revertir la situación, pasar a contar como jugadores iniciales. Pero hay que tener en cuenta que la plantilla se ha hecho, muchos jugadores han llegado casi la semana pasada o incluso a finales de la semana anterior y que necesitamos tiempo para conocerlos, para que ellos nos conozcan a nosotros, para que se conozcan también entre ellos y para ir viéndolos. Y al final no nos queda otra que ir probando a esos jugadores en la competición, ir viendo lo que en la competición nos pueden ofrecer y ayudarlos a crecer. En su mejora y en su rendimiento va a estar el que todos cumplamos los objetivos que queremos. Y Víctor es el único con Mario Barco que está descartado para el domingo. El resto de la plantilla está disponible, podemos tener alguna duda que solucionaremos en el día de mañana posiblemente y que también pensamos en que a lo mejor no asumimos riesgos con algunos jugadores que pueden ser duda para intentar tenerlos disponibles de cara al miércoles. No, no te has tocan nada los planes, sabemos el tipo de partido que nos vamos a encontrar, sabemos el tipo de juego que nos va a ofrecer el Mallorca y lo que tenemos que intentar siempre es que podamos atacar bien sus defectos, que son difíciles encontrárselos. Es un equipo muy completo, es un equipo, como digo, con jugadores de primera división y con un talento brutal para resolver un partido en cualquier jugada individual. Entonces nos va a exigir muchísimo, pero también creo que es una buena prueba para ver en qué momento se encuentra el equipo y en qué momento estamos como conjunto a nivel global, no solo a nivel ofensivo, sino también a nivel defensivo. Entonces estamos contentos de la semana que hemos hecho y vamos a ver si podemos plantear y desarrollar el partido que queremos el domingo. Hombre, está claro que por el nombre de esos equipos a nivel motivacional puede ser un extra, pero el que no se motive jugando cada partido en esta categoría, teniendo la edad que tienen y siendo casi todos ellos debutantes en la categoría, entonces mal iríamos. Entonces hay que afrontar cada partido con la máxima motivación independientemente del rival que tengamos enfrente. Está claro que ante estos conjuntos es más fácil las semanas, es más fácil la activación de cara al partido, pero tenemos que afrontar todos los partidos con la máxima actitud, con la máxima motivación y con las máximas ganas para conseguir los tres puntos. A eso no nos puede ganar absolutamente nadie.